Dando nueva vida a los materiales, innovación y reciclaje justo a la medida. En el tema de embalaje industrial, distribución industrial C, DING, es la solución adecuada para tu empresa. Distribución industrial C se dedica a la comercialización de materiales reciclados y de segunda, además de que son fabricantes de embalaje para manejo de cualquier tipo de carga. Los embalajes que producen cuentan con al menos 50% de material reciclado. Su objetivo como empresa es regresar a la industria a materiales que ya fueron desechados, reduciendo considerablemente la contaminación que podrían producir en caso de no ser reutilizados. Actualmente, DING procesa alrededor de 50 toneladas mensuales de material reciclado, aportando así el cuidado del medio ambiente. Cualquier persona que desea aportar al reciclaje puede acercarse a DING, ya que son un centro de acopio autorizado y trabajan tanto con mayoristas y menudistas. Ellos compran el material reciclado dependiendo la calidad del mismo, pero te garantizan un precio justo e incluso pueden ir hasta tu domicilio o negocio para recogerlo. En el caso de algunas empresas, DING recibe los materiales que ya no usan y los convierte en embalajes que pueden ser reutilizados, cerrando un ciclo de uso sustentable. Su historia. DING se inició hace 26 años en la comercialización de materiales que salían de la industria como madera, fierro, lámina y envases. Actualmente es fuente de trabajo de más de alrededor de 170 familias, no solo en Morelos, donde cuenta con una planta en Jutepec y Cuautla, también en Guanajuato y Nuevo León. DING es una empresa 100% mexicana capaz de entender lo que la industria requiere en materia de embalaje y ofrecer lo que ésta necesita, mediante el uso de materiales reciclados y nuevos, todo con un sentido de sustentabilidad y calidad. Empresa reconocida. Cuentan con permisos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable que los acreditan para recibir, recolectar y almacenar productos de reciclaje que no sean considerados como residuos peligrosos. Están certificados en la norma ISO que los acredita en procesos de calidad, así como un distintivo de circularidad por los procesos de reciclaje que llevan a cabo, además del compromiso que tienen con el personal y el medio ambiente. Ingeniería y soluciones. DING ofrece soluciones de embalaje a la medida y con diversas especificaciones para las industrias automotriz, agropecuaria, farmacéutica, entre otras. Manejo de residuos. Cuentan con infraestructura de transporte e instalaciones para el manejo integral de residuos conforme a las normas ambientales vigentes. A través de su servicio, seleccionan aquellos materiales que pueden ser reintegrados a un proceso productivo. Venta al público. En su sucursal de paseo Golnáhuac, kilómetro 13.7, Colonia Progreso, Jutepec, cuenta con un patio de venta donde podrás encontrar una amplia variedad de materiales reciclados y nuevos de segunda, como madera, plástico y metales, con los que podrás darle forma a cualquier proyecto que quieras. ¡Gracias!